Amigos de Melomanía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Pues ahora sí que estamos comenzando las transmisiones en vivo de este 2021. Y el día de hoy, bueno, pues volvemos a nuestro formato clásico con uno de los cofundadores de Melomanía, con el gran Gerardo Villela. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Gerardo y yo hicimos el primerito, el primer programa de todos de Melomanía. Así que bueno, pues tú vea bien invitarlo para hacer este ejercicio. Y tenemos a la bellísima Perla Rosas que nos va a acompañar en esta transmisión. Simplemente para dar tu opinión como escucha a ella la música que vamos a estar presentando, ¿qué le parece? Sobre todo le recuerdo que solamente por cuestiones de los derechos de autor no podemos tocar las canciones completas. Sabemos que la mayoría de ustedes pues las ubican perfectamente o si no más o menos tienen noción de ellas. Y les voy a platicar más o menos cuál es este ejercicio. Pues me dio la tarea de estar investigando cuáles son los artistas, las piezas y los discos que más te escucharon según la lista de Spotify en el 2020. Y obviamente pues ahí vamos a encontrar varias cosas. Pero bueno, le doy la palabra a buen Jerry. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal mi querido Salvador? Primeramente pues feliz año, feliz Navidad. Lo mejor del año para ti y todos los tuyos en este año. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este primer Melomanía de este año. Y bueno, sí, recuerdo ya aquellos ayeres, viejos ayeres, vejanos ayeres cuando hicimos el primer Melomanía. Pues creo que fue el de U2, ¿no? Así es. Fue el Yoshua 3 de U2. Fue el Yoshua 3 de U2. Y eran otras épocas porque nos podíamos juntar y estábamos frente a frente en una tornamesa. Y ahí hicimos todo el recuento de lo que fue el Yoshua 3. Y bueno, pues fue una cosa maravillosa. Pues muchas gracias mi querido Salvador. Y saludo a Perla que bueno, pues también tengo el gusto de conocer. Y pues, hola Perla, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen, es la primera vez, estoy un poco nerviosa. Pero es un gusto y es un honor para mí estar aquí con ustedes, dando un poco de mi punto de vista como generación milenial, que nos ha tocado este 2020 muy difícil, pero estamos con toda la actitud. Eso. Eso es todo. Y bueno, también queremos comentarles a todas las personas que nos están viendo, que obviamente pues las opiniones que se van a ver vertidas en este programa son a título personal, para que nadie se nos espante ni se ofenda, ¿no? Uno puede decir, ¿qué es eso? ¿Qué feo es esto? Pero también tomen en cuenta que Gerardo y yo, pues ya somos gente mayor. Ey, ey, ey. Somos gente de experiencia. No, mayores. Mayores. Tocatépetl y ese todavía se echa sus fumarolas hoy. Yo quiero decir, yo quiero decir, Salvador, que tengo amigos que cuando les platiqué, les dije que íbamos a hacer esta transmisión sobre lo más escuchado de Spotify durante 2020. Me preguntaban si en verdad quería yo hacer esto, si en verdad era, que si lo quería hacer, que si estaba preparado para hacer una cosa de este tamaño, porque mucho de lo que se escuchó en Spotify este año, pues es mucho de la música que yo en lo personal no escucho y tendré una opinión que al ratito la voy a dar. Sin embargo, bueno, pues yo espero que se sientan cómodos y pues no sé si haya la forma de que comenten, comenten algo. Y también quisiera compartir esto en mi muro, pero todavía no sé cómo hacerlo. Estoy en eso. Estoy investigando. Ok, perfecto. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es darle saludos a las personas que ya se están conectando. A Gaby, que dice, Gaby Gede, que dice, hola, qué gusto verlos y escucharlos. Al gran Edgar Grande, que dice saludos. A Onyx y Zahí, mi alumno, que es excelente, de lujo. Y dice Edgar Grande, este programa va a estar interesante, no me lo pierdo. A ver qué tal, a ver cómo destrozan a los artistas. Gracias, Luz Mireya Villela Gaitán. Gracias, mi hermana. Ya nos están diciendo saludos. Ya nos están diciendo saludos. Y están llegando un chorro, ustedes no los ven a lo mejor, pero yo sí estoy viendo. Aquí están llegando un chorro, un chorro de corazoncitos. Bueno, pues vamos comenzando un poco con la lista de los artistas, así tal cual. Pero no les voy a decir cuál fue. Digo, aquí hay un récord histórico de 8 mil millones de reproducciones para un artista latino. Y se trata del artista puertorriqueño Bad Bunny. Pero bueno, vámonos en orden, según las diferentes listas. Consultamos nosotros diferentes listas. Y ahorita les voy a compartir la primera para que lo vean. Y ahorita las comentamos. Comentamos esta lista y, bueno, a ver si podemos escuchar algo. Algo de alguno de estos artistas. Obviamente, pues ya... Yo quisiera ser un poquito selectivo en lo que vamos a escuchar. Sí, claro. Digo... Claro, claro. Es parte, venga. No te espante. Carlos, deja tu seguimiento. Digo, pero es histórico. Entonces, algo de bueno tendrán. No formado 8 mil millones de reproducciones. Está interesante. Muy bueno. De hecho, son 8 mil 300 millones. Perlita, aquí está. Y bueno, te lo estoy compartiendo. Esta lista aquí está. Y bueno, lo voy a bajar un poquito nada más para que veamos tal cual. La lista y los comentemos, ¿no? Estos artistas. Solamente en esta lista, Bad Bunny encabeza el primer lugar. Esto está muy impresionante. Y ahora ahí les voy. Por ejemplo, de los artistas que aquí mencionan, el único que a mí me gusta y me llama la atención su música es el que está en quinto lugar, que es The Weeknd. ¿Vale? Sin embargo, bueno, pues aquí están Bad Bunny, Drake, G. Balvin, Juice Ward, que no sé ni quién sea, pero no sé ustedes qué opinión tengan de los artistas varones. Están hablando aquí nada más de los artistas varones. ¿A ustedes qué les parecen estos? Perlita. Perla. Bueno, yo tampoco conozco a Juice Ward o como sea. Igual, yo sí soy un poco fan de Bad Bunny. Este año me ayudó bastante a moverme entre home office y estar sentada todo el día. Sí ayuda a levantar el ánimo. J Balvin y The Weeknd también soy fan. Géneros muy diferentes y es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que es muy interesante que es la primera vez que aparecen artistas hispanos en los primeros lugares de la lista. Entonces, digo, ahorita el auge es del reggaetón y a lo mejor el lenguaje no es el mejor en las canciones. Ni el mensaje que dan ni el lenguaje que utilizan para expresarse. Pero creo que el ritmo latino siempre va a pegar muchísimo. Entonces, yo soy a favor de que Bad Bunny esté como en primer lugar. A mí sí me gusta. Sobre todo por el tema, bueno, como puedes ver, a Gerardo y a mí no nos gusta, pero sí debemos reconocer que el tema este de que es un fenómeno histórico, Jerry, que nunca un artista latino había alcanzado este nivel. O sea, ¿te imaginas lo que son 8.300 millones de reproducciones? O sea, sí es un chorro, ¿no? Pero bueno, de estos artistas, ¿qué opinas tú, Jerry? Yo creo que a mí lo que me sorprende de este número es el número de personas que tienen un... Y lo voy a decir con mucho respeto, no sin afán de atacar ni mucho menos, pero el que este cuate Bad Bunny tenga ese nivel de reproducciones significa poco criterio respecto a la música que se genera en el mundo. Y cuando digo esto me refiero a que hay que entender un poco lo que ha sucedido. No quiero decir y no quiero caer en el cliché de lo que fue anterior, es lo mejor, no. Sin embargo, creo que sí hay que tener un poco de cultura musical para entender por qué Bad Bunny está en los primeros lugares de popularidad, siendo que, bueno, pues hay una amplia cultura musical en el mundo, incluso, vaya pues, Puerto Rico es una cuna también de otros géneros musicales como para que Bad Bunny esté en el primer lugar. Me llama la atención el nivel de la gente, la poca cultura musical que puede llegar a representar este primer lugar. Y, claro, respeto mucho a quien le gusta, digo, no es un género que yo consuma, sin embargo, eso habla de que no hay, de que la gente se está conformando con lo primero que escucha. Y lo primero que escucha es esto, evidentemente detrás de Bad Bunny y de estos J Balwin y Drake y Just World, que la mayoría son, creo que los cuatro son reguetoneros, hay toda una industria, hay una industria de millones de dólares que, bueno, pues, alén de la calidad musical o de la propuesta musical que puedan vender, más bien están enfocados en el negocio per se de cuánto pueden costar estos artistas o una canción, rolarla en una estación de radio. Sobre The Weeknd, puedo decir que es el que yo creo que, César, creo que ahí sí veo una propuesta musical, este cuate canadiense que tiene ya algunos ayeres, y que, bueno, pues, muchos lo ubicamos a partir de que hizo una canción para una película espantosa que se llamó Las 50 sombras de Grey, y muchos lo ubicamos a partir de ahí, pero a mí me parece... Fíjate que yo lo conocí la primera vez que hizo un dueto con mi novia Lana del Rey, ahí fue la primera vez que yo topé a The Weeknd, y dije, ok, suena, suena interesante. Lo que pasa es que The Weeknd sí está fusionando, yo creo que ahí sí hay una propuesta, porque él está fusionando elementos de soul, incluso elementos de aquel género, que no fue género, que fue más bien una disquera, que fue Motown, entonces él como que se va incorporando otros géneros, otro sonido, y sí genera una propuesta. Los restantes cuatro, los otros cuatro, más bien me habla de una falta de cultura, y de una falta de talante, de conocimiento musical, yo lo creo. Bueno, yo aboniría lo que tú estás comentando, Gerard, este, Jerry, lo primero que quisiera comentar es justamente este rollo, que hoy vivimos en un mundo en donde las redes sociales y las tendencias se delimitan justamente por el número de seguidores, por el número de likes, por el número de gente que sigue una transmisión en vivo como esta, que ahorita está llegando un montón de gente, ahorita les voy a decir toda la gente que nos está saludando, de hecho, antes de empezar mi comentario, quiero saludar a, bueno, a Luz Mireya, que ya nos saludó, este, Jerry, Luz Mireya, Villela, Gaita, a Luz Mirna, Villela, saludos, a Guilla, a Naya, que dice, hola chicos, qué gusto, a la maestra Dinora Cepeda, te mando saludos. ¡Maestra Dinora! ¡Qué gusto, maestra! Saludos a todos, a Brenda, a Brenda Flores Huerta, que dice, hola, a Chío Flores, saludos a Chío, que dice, saludos, Perlita, y le mandan un corazoncito, y Alberto García Miranda, saludos mundiales desde Hermosillo, y Adolfo, ¿qué dice? Casiano Reyes, dice, saludos, saludos chavita, el buen Adolfín, y tenemos aquí a Marstandoval, hola, a mi hijo, que también nos está viendo, entonces, hay un chorro de gente, yo lo que quisiera abonar, primero que nada, es que, efectivamente, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir, y es un argumento muy válido, que es una cuestión de pura tendencia, ¿no? También hay que ver que las tendencias, en este momento, son lo que mueve el mundo, y no es eso, justamente, pues, las polémicas, en cuanto a lo que la gente escucha. Yo pienso también, en gran parte, contribuyo a tu primer aporte, buen Jerry, a que sí, efectivamente, la banda, la chaviza, escucha lo que la mayoría de la chaviza escucha, ¿no? Y digo, y esto no es ni malo, ni bueno per se, y obviamente, bueno, aquí estamos los tres de acuerdo, Perla también lo comentó, no necesariamente, pues, el reggaetón es un género que sabemos que vaya a portar como Mozart, ¿no? O sea, el reggaetón, yo lo veo como pasajero, aunque no todavía había un documental, de que supuestamente lleva más de 30 años con nosotros, ¿no? Y entonces, ahí es lo que... Es que, por ejemplo, perdón que te acote, cuando hablamos de un género pasajero, yo creo que no será tan pasajero, no como, por ejemplo, el tribal, o por ejemplo, el rap que en algún momento se separó mucho del blues, y que también fue en algún momento una tendencia, el rap per se, lejos del blues, pero que en el blues ya existía el rap. Entonces, yo creo que más bien estos géneros musicales son una mezcla, más bien una personalización de la gente que está haciendo por regiones la música. Entiendo que no es lo mismo el reggaetón que se hace en Colombia, que se puede hacer en Puerto Rico, en fin, sin embargo, yo creo que más bien van en el asunto de la personalización. Y lo que dices es bien cierto, la parte de las tendencias, pero si nos quedamos solamente en la parte de las tendencias, nos vamos a quedar solamente leyendo un encabezado, y el cuerpo de todo el contexto no lo vamos a leer. Yo creo que eso es lo que está sucediendo también con los géneros musicales, con el reggaetón sobre todo, ¿no? Que estamos leyendo nada más una parte de la tendencia, es como cuando vemos un fake news, o cuando vemos una noticia en redes sociales, y solamente leemos el título, y con eso nos vamos, nos quedamos, y no nos damos el tiempo de leer el contexto, incluso de investigar un poco más, ¿no? Yo creo que eso es lo que está sucediendo, si las tendencias son importantes, me queda claro que sí, pero la música, en el tema del reggaetón, en mi muy humilde punto de vista, no abona más que a la parte monetaria de unos cuates que se quieren hacer ricos. Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en eso, y creo que el reggaetón funciona muy bien como ejemplo de un muy buen plan estratégico de mercadotecnia. O sea, si se dan cuenta, todo el tema con el reggaetón es vender, que hay marcas que respaldan a los artistas, sus videos, en donde aparecen, y por ejemplo, ahorita hablando de tendencias, también yo creo que el boom que tuvo Bad Bunny fue por también TikTok, o sea, no sé si ustedes se han metido a TikTok, que es contenido de máximo un minuto, pero ahí es mucho de replicar bailes, de canciones, de nada más estar haciendo justamente estas tendencias, hashtag, y hacer lo que todos los demás hacen. O sea, si tú generas algo, ya eres súper famoso, por eso nada más por 15 minutos de fama que tienes, digo, 15 segundos de fama. Entonces, a mi punto de vista, yo estoy también totalmente de acuerdo con ustedes, a mí sí me gusta el reggaetón, porque a mí, yo soy mucho de estar bailando y así, y a mí sí me gusta estar escuchando reggaetón, no a lo mejor para inspirarme, y escribir y componer, porque ni al caso, pero sí para tener como un mejor ambiente, o si estoy de malas, o estoy triste, me pone como un poquito más alegre, por los ritmos, por todo, y sí creo que nadie se pone a analizar detenidamente la letra y el contexto que tienen las canciones. Porque por lo mismo, el contenido en estas fechas es desechable, o sea, pasa un día y ya nadie se acuerda de lo que pasó ayer o de que X, Y o Z. Entonces, creo que también va muy de la mano con que el contenido ahora es muy desechable, con que nadie le mete un poquito más, y las personas que realmente generan o crean contenido no los visualizan tanto, porque no tienen como todo este plan de marketing, detrás de ellos, que los apoye y que los pueda elevar tanto. Totalmente de acuerdo, bueno, quiero seguir con los saludos, que aquí están llegando más, más saludos, nos llegan saludos de Mar Sandoval, de allá de Indiefinido Podcast, les mandamos un fuerte saludo a ellos también, a Gaitán, Marvina, y saludos de Charo Gaitán, muchísimas gracias, y aquí nos dice Edgar Grande, ya un poquito como en tono de broma, Salvatore, hablas de que el reggaetón tiene 30 años en la sociedad, ¿y qué me dices de aquel viejo reggaetón del general? ¡Tun, tun, mami! ¡Tú te ves bien buena! ¿No? Tres kilos de cadera no es cadera, cuatro kilos de cadera no es cadera. Era el general, ¿no? Este cuate era el general, ¿no? Estoy diciendo algo que esto va para largo, ¿no? Bueno, ya vimos ahorita de los caballeros, vamos a ver si les parece, chicos, de las chicas, ¿cómo está, cómo está el, ahora sí que el, el tablero, ¿cuáles son las cinco artistas, las cinco artistas más escuchadas? Y aquí están, a ver, espérame tantito, eh, ay, perdí la lista, espérame, acá está. ¡Tú, tú, tú! La lista, obviamente, como el año pasado, la vuelven que avisar mi novia, Billie Eilish, que por cierto ya rompió varios récords, ahorita voy a decir cuáles son algunos de ellos, pero bueno, las artistas más escuchadas a nivel global de mujeres son, en el lugar número uno, Billie Eilish, en el segundo lugar, Taylor Swift, que bueno, Taylor estuvo, yo creo que dominando también como dos, tres años la, esta lista, ¿no? Y, bueno, ya quedó relegada, Ariana Grande, después está Dua Lipa, este, Dua Lipa, esta chica, esa que está pegando con tubo, y Halsey, que la verdad no sé quién sea Halsey, se me hace raro, por ejemplo, se extraña aquí un poquito, la presencia de Katy Perry, que también había sido una, que había estado siempre en las punteras, pero a lo mejor se debe a que este año, pues no, no, no sacó ningún discurso, bueno, ahí, ahí tenemos estos, de estos artistas, ¿quién quiere empezar? Pique, Perlita, o Jerry, ¿quién quiere opinar? Oh, está bien, bueno, yo empiezo, pues bueno, de estas artistas, igual, sigo a todas, creo que a la que menos conozco es a Halsey, que según yo, ella tuvo su boom, por, sobre esta plataforma de Tik Tok, creo que un pedacito de alguna de sus canciones se volvió viral, ya había tenido, creo que una colaboración con The Chainsmokers, con Closer, no estoy muy segura, pero no, no ha tenido tanta visibilidad para mí, ¿no? Billie Eilish, Taylor Swift, Tariana Grande y Dua Lipa, sí están como dentro de mis reproducciones constantes, y yo, ya les comentaba también, antes de empezar el en vivo, que yo sí soy fan de Billie Eilish, por, ¿de dónde viene? ¿no? O sea, ella sí empezó en un estudio casero, con su hermano Finias, que ahora él también ya tiene sus canciones, y la verdad es que me gustan mucho, los arreglos, las composiciones, letra, etcétera, me parecen, me parecen fantásticos, y pues creo que este año fue cuando rompió el récord de los Grammys, ¿no? Billie Eilish en canción, en artista nuevo, en, sí, o sea, creo que todo. Artista más joven, sí, exactamente, además de que también, bueno, ahorita les voy a decir exactamente cuál es su récord, que es su palmarés, que está impresionante, y bueno, un fenómeno muy postmoderno, aquí vamos a contar dos cosas de lo que estábamos platicando hace rato, por un lado, el mundo de las tendencias sin contexto, lo que dice Jerry, ¿no? O sea, que la gente sigue la tendencia, o sigue una idea, sin saber muy bien cuál es el contexto, ¿no? Ya bien por ahí lo dice un pensador francés, qué peligroso es una idea, sobre todo cuando es una sola, ¿no? Fuera de contexto, cualquier idea puede ser muy peligrosa, lo mismo la música, y por otro lado tenemos este otro fenómeno que cuenta muy bien Perla, que hoy ya no es como antes, ¿no? En la década de los 70, en la década de los 60, si querías ser alguien en la industria, pues tenías que esperar a hacer fila para que algún descubridor te encontrara, o para que alguna disquera te firmara tu primer disco, hoy no, su hermano Fini y ella prácticamente allá en su casa en California, con un programa muy sencillo de elaboración musical, hicieron este, hicieron, hicieron música, ¿no? Primero escribieron una canción que se volvió viral en SoundCloud, y después, bueno, sacó este EP, y después sacó este de, el disco que la, que la ha hecho triunfar a nivel mundial, que le hizo ganar los 2 Grammys, entonces también nos habla de que la tecnología, esta tecnología que hoy tenemos, también permite que la gente que tiene talento y manera de, que sabe cómo utilizarla de manera adecuada, pues puede triunfar, ya no tienes que esperar a que llegue el gran productor, o la gran casa disquera, porque Jerry, tú y yo bien sabemos que los discos, la industria de los discos, realmente después, después de los 90 se movió, cuando llegó Napster, cuando empezaron a llegar todas estas plataformas, la gente ya no consumía discos, consumía nada más una canción, y de hecho, creo que esto ocurre mucho en la generación millennial, o sea, ahí no, no conozco a chavos que escuchen un disco completo, ¿no? Escuchan 2, 3 piezas de uno, 2, 3 piezas de otro, y tienen ahí su set list de canciones, ¿no? Es un fenómeno muy postmoderno, y creo que dentro de la postmodernidad, también algo muy, un fenómeno cultural muy interesante es ver, y ahorita lo vamos a ver particularmente con las portadas, cómo la música siempre va siendo un reflejo de las, de los, de los tiempos en que estamos viviendo, las 5 portadas que les voy a presentar ahorita después, del comentario de Jerry, sobre los 5 discos más tocados, les van a sorprender por un detalle que ahorita les voy a explicar, pero Jerry, de estas artistas, ¿a ti cuáles te gustan, o cuáles escuchas? Pues, me gusta mucho Taylor Swift, me parece que es una mujer tremendamente, brutalmente hermosa, pero hablando de su arte, hablando de su arte, me parece que, estamos viendo, estamos analizando, mujeres muy jóvenes, así es, Billie Eilish, es el, es el ejemplo, de que alguien con talento, puede salir adelante, y puede hacer lo que, lo que quiera hacer, su música, y su look, me parece, me regresan un poco, aquella mitad de la década de los 90, principios de los 2000, cuando estaba muy de moda, tú te acordarás, Salvador, este asunto del emo, esta tribu urbana de los, te acuerdas, te acordarás, entonces, al ver a Billie Eilish, cantar, al verla, haciendo su performance, me recuerdo un poco, aquella época de, de lemos, no quiero decir que esté bien, ni mal, sin embargo, creo que ella retoma, algunos elementos, de esa parte, de, de la música, de la historia, de la cultura, callejera, y lo lleva un poco, a su arte, y sobre todo, en la parte, física, creo que, a ella lleva, me parece, que, sí, y todo lo que estás diciendo, mira, tenemos un gran problema, una gran ventaja, como lo quieran ver, que es la tecnología, la tecnología nos acerca, nos puede alejar, en la forma, y en la manera, en que lo que pretendemos, hoy, la gente puede hacer canciones, con un iPad, puede hacer canciones, sin, sin la necesidad, de tocar un instrumento musical, ese, ese, ese es a mí, lo que hoy me causa, de verdad, un poco de conflicto, sobre, con, con, con esta música, a pesar de que a mí me gusta mucho, la música house, y que esta, es creada, a partir de, de cajas de ritmo, de sintetizadores, etcétera, 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 pero ha sido, creada, explofeso para, y bajo ese, esquema, entonces, yo creo que muchos, de los que están, hoy, haciendo, grabando, no tocan, un instrumento, simplemente, escriben una canción, le ponen una balada, o un ritmo pegajoso, y, y vamos, para eso también están los productores, que bueno, pues para ellos se pintan solos, Taylor Swift, me parece que es una de las, chicas que, que vaya, qué éxito ha tenido, hoy tiene dos, tiene dos programas, o tiene dos, tiene dos producciones, que rifan en Netflix, Taylor Swift, y que bueno, pues si, viene Taylor Swift, de hacer, de hacer una, una gran carrera pop, y bueno, Ariana Grande, y Dual Vipa, no las conozco tanto, a Halsey, pues no, yo creo que en su caso, es muy famosa, Ariana Grande, yo creo que, mucho tiene que ver, el éxito de Ariana Grande, justamente cuando sufrió, o cuando sucedió este asunto, en una presentación, que ella realizaba, y algo sucedió, en, no sé si fue en Inglaterra, fue, o en Francia, donde hubo disturbios, y, justo a media de un concierto, de Ariana Grande, entonces, yo creo que, ese disturbio, infelizmente, vaya forma, de proyectarla, yo creo que esto lo proyectó, demasiado, y Dual Vipa, bueno, pues Dual Vipa, es una chica que, bueno, além de su música, que ha sonado poco, o yo la he escuchado poco, yo más bien, como que la ubico, sabes, en, en pasarelas, y en términos fashionistas, hay como que ubico más, el nombre de Dual Vipa, que, en una parte musical, y de propuesta, que, pues no, está bien, pero, pero, yo creo que la más sólida, o las dos más sólidas, de esta lista que ven, que tenemos aquí, yo creo que es, en primer lugar, a Taylor Swift, y después a Billie Eilish, ambas, géneros diferentes, Taylor Swift, más orientada, al pop, a la baledita, a la coreografía, y Billie Eilish, más orientada, a una propuesta alternativa, que, rompe con un esquema, en el que, hoy la juventud, está, acostumbrada, a, a productos, muy desechables, yo espero, y ojalá que Billie Eilish, no sea el caso, de un producto desechable, pues es una, chica muy joven, seguramente, al rato, como sucedió con Adele, o como, con otras grandes, tomarán, decidirán tomar un, un respiro, y, pues si en algún momento, serán más honestos, como Billie Eilish, que dijo, pues yo ya no voy a grabar discos, y me voy a dedicar a hacer conciertos, y ya no tengo creatividad para grabar discos, pero el éxito de Billie Eilish, es otra cosa que lo sustenta, y vamos a ver estas chicas, hasta donde llegan, porque, creo que ellas son herederas, de sonidos y de posturas, que vienen, dejando, en el camino, gente como Madonna, gente como Britney Spears, gente como, las Spice Girls, etcétera, etcétera, entonces, creo que ellas van, como, son las herederas, de estos, de estos sonidos, y que las están retomando, para ajustarlos, a una época, en la que la tecnología, pues está rebasándonos, y que si no, nos ponemos abusados, nos van a quitar, todos nuestros datos personales, ya ni digas, bueno, ya ni digas, por eso, ya mejor me voy a cambiar a Telegram, pero bueno, ya estamos en Telegram, esa es otra, bueno, fíjate que estás regresando, estás regresando ayer, y te va a dar un punto, muchos de nuestros alumnos, que nos están saludando, ahí está Pepe, mucho calvillo, dice, saludos profes, un gustazo verlos, aunque sea por este medio, también nuestro alumno, Alejandro Navarrete, que dice, saludos profe, Gerardo y Salvatore, no cabe duda, que la música ha cambiado mucho, ahora se van más por lo visual, y por el morbo, saludos, Edgar Grande, dice, imagínense, cómo es tan subjetivo, esto de que Enrique Iglesias, fue el número uno, en la lista de cantantes, hispanos, más exitosos, incluso por encima, de mi maestro, José José, del divo de Juárez, Juan Gabriel, y hasta de su propio padre, el garañón Julio Iglesias, Edgar Grande, nos hace una pregunta, ¿creen ustedes, que cualquiera de las cantantes actuales, sea más princesa del pop, que Mami Britney, o que de la propia reina del pop Madonna? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues es que, bueno, yo a ellas no las catalogaría, en el pop como tal, en el pop como pop Britney, no las veo a ninguna de ellas, a lo mejor al principio, Taylor Swift empezaba como con, toques un poquito el pop, pero, pero no, no las veo igual, o sea, creo que esa otra era muy diferente, y, creo que este año, también nos ha enseñado, que la diversidad de géneros, y de mezclas, está a tope, ¿no? Lo que decía Jerry, es que, ya cualquiera puede crear música, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? De que ya agarran, tres diferentes estilos de música, los unen en uno, y ya es el gran hit, el gran video viral, y pues, yo no las consideraría, como reinas del pop, a ninguna de ellas, creo que las vería más, como en otro estilo, o, no sé. Bueno, y también, un poquito abonado a tu comentario, Perla, es este tema, de que, bueno, hoy también, acuérdense que hoy contamos, con una herramienta, que no, que no era tan evidente, en los 80, en los 90, pero ya existía, que es el famoso autotune, oye Jerry, ojalá que inventaran, un autotune, pero para video, para ese tipo de transmisiones, para que nos veamos, los tres, igual de jóvenes, Perla, e igual de vos. Oye, fíjate que sí, esta vez, vamos a hacer una, una pretransmisión, y me horroricé de, qué viejo me veo, oye, mira nada más, te veo, te veo, no te veo, te veo, no te veo, pero prefiero verte, si hay que, echar una manita de gato, una restiradita, un lifting, algo, algo ahí, a ver qué, qué sucede. Ya hay libros de ultra belleza, entonces hay que buscarlos, mano, para la otra, porque. Seguro que sí. Oye, respecto a lo que decía, este, sobre Madonna, Britney Spears, cada una representa, a una generación, bien diferente, partamos de eso, el tema de Madonna, a mí es un, para mí es un caso, particular, porque, si hay alguien que, hace el ridículo, feamente en el mundo, de la música, es justamente Madonna, creo que Madonna, y eso lo platicábamos, lo platicaba, hace poquito con unos amigos, y mi esposa, es que Madonna, hoy por hoy, puede hacer lo que se le pegue la gana, sin embargo, no puede hacer lo que se le pegue la gana, o sea, puede, pero no puede, puede, pero no puede, no se da cuenta, que a estas alturas, cantar con, con Maluma, lo único que hace, es ver, a una, a una cantante, Madonna, que fue una estrella, en decadencia, eh, si hay una reina del, pop, yo no creo que, bueno, Madonna tiene muchos méritos, sin duda alguna, pero yo más bien, eh, es que, es que hablar de reinas, está complicado, porque, tendremos que hablar entonces, de, de Donna Sommer, tendríamos que hablar entonces, de, de, de Whitney Houston, tendríamos que hablar, de otras tantas mujeres, que de verdad, hicieron un aporte, maravilloso a la música, y que, en su género, pudieron ser, ser punta de lanza, ¿no? Britney Spears, la princesa del pop, y todos estas, estos segmentos, o todas estas, etiquetas que se generan, más bien se generan, a partir de un plan estratégico, de mercadotecnia, en el que ponen a una, detrás de la otra, y las van, este, como comparando, y todo el rollo, yo no puedo comparar, la música que hizo Madonna, en su tiempo, con lo que hizo Britney Spears, o con lo que hizo, o con lo que está haciendo, Billie Eilish, creo que, van para públicos, totalmente diferentes, sin embargo, yo sí veo, que hay una parte, eh, insisto, yo creo que en la música, pocas cosas, son realmente nuevas, yo creo que más bien, es como una amalgama, y, y se van nutriendo, unas de otras, no creo si, Taylor Swift va a ser, mejor que Britney Spears, no lo sé, no lo creo, porque cada una, tiene la importancia, que merece, cada una, ha forjado, su carrera, a partir, primeramente, de su arte, o segundo, de los escándalos, que, que las preceden, y Britney Spears, ha sido una de las mujeres, que, más, más escandalosas, dentro de, de la música internacional, entonces, ¿qué pesa más, en Britney Spears, eh, la, la concepción, de su idea musical, o esta parte, del escándalo, que, la, la, la persigue, por todos lados, en el caso de Madonna, pues, ella ha querido, hacer lo que quiera, y, se ha perdido, en una, eterno, en una eterna búsqueda, por, lograr una, innovación, que no la tiene, que ya no la va a tener, el aporte de Madonna, se quedó, muchos discos atrás, el gran, uno de los grandes aportes, de Madonna, fue en, 1990, si no me equivoco, con una canción estupenda, que se llamó, Vogue, que venía, en un disco, que se llamó, I'm Breathless, y que formaba parte, de la película, de, eh, Dirty, eh, una película, ¿cómo? Dirty Dance? No, no, este, ahorita me voy a acordar, entonces, el gran aporte de Madonna, en ese momento, fue que, el house, que en ese momento, se estaba gestando, y que estaba rompiendo, en las pistas de baile, pudo tener una canción, house, pop, vocal, que le permitió a Madonna, centrarse, como justamente eso, una reina de la música pop, pero lo hizo a través, de una canción, house, que fue, Vogue, entonces, hoy, yo creo que, estas mujeres, de las que estamos hablando, sin duda, tendrán un reconocimiento, me queda claro, que lo van a tener, y tienen un trabajar, enorme detrás, para ello, bueno, pues, se levantan a las 5 de la mañana, seguramente, a hacer canciones, pero, catalogarlas, me parece, increíble, delimitar, el arte, que cada una de ellas, puede llegar a ser, no creo, en las, en las, en las categorías, que si una suple a la otra, y todo el rollo, yo creo que cada quien, es, es único. Si no, ¿dónde me dejas? A mi Paquita, la del barrio, amigo, imagínate. ¿Dónde dejas? De Gabo, de Jenny Rines. Exactamente. Bueno, mira, tenemos más saludos, nos llega el saludos de Raúl Cano, y saludos, a Gerardo Villela, ¿Qué onda mi querido Raúl? Brenda Torres Huerta dice, en estos tiempos es más fácil tener un hit musical, lo difícil es permanecer, totalmente, ¿de acuerdo, Brenda? En duda alguna. El hombre, el sombrero, Javier Aguilar Carranza, se presenta, nos saludos, terrícolas, se les admira, y les felicito, abrazos, no dejen de cuidarse, muchas gracias, supermídez Javier, cuídate mucho, gracias por ver la transmisión, y Alejandro Navarrete dice, que a todas esas, él le pone, a Kili Minot, ¿no? A todas esas, él recuerda mucho, a Kili Minot. Kili Minot era una superestrella, y ¿sabes qué? Mucha gente no la ubica, y es contemporánea de Madonna, y tiene la edad de Madonna, y mucha gente lo ubica a partir de... Que fue novia de Michael Hutchins. Fue novia de Michael Hutchins, y los chavitos se van a preguntar, oye abuelito, ¿y quién carajos es Michael Hutchins? Era un poco... Mira, Michael Hutchins era... Michael Hutchins está en medio, entre Jim Morrison, y Enrique Boomburi, más o menos para que ubique. No, no me contes tanto de Michael Hutchins, ¿cómo crees? ¿Cómo que Enrique Boomburi? ¡Oh, los salvadores! No, ahora sí me voy, adiós, ¿eh? Ni tan feo como Boomburi, a eso iba. Hay para que lo busquen, ya para pecarles el morbo. Oigan chicos, tenemos las portadas, estas sí están medio, 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 los... Estos más escuchados están medio, medio, les voy a explicar por qué. Tiene una iconografía muy particular, y ahorita les voy a mostrar cuál es esta. Vamos por el número 5, a ver ustedes qué les parece esta. Pero bueno, esta portada se llama Future Nostalgia, no sé si la ven. Es de Rualipa, de Rualipa, tenemos una luna azul ahí atrasito, ella está vestida así, y trae como, se jala un poquito el cuello, la blusa así como diciendo, ven aquí papi, muerde. Ok. No traes sostén, no traes sostén, y esa parte, esa parte, perdón que me fijen eso, van a decir, ay Gerardo, esto es un pornográfico. La falta de sostén, vende cañón. Hay una película que se llama Hombres de Negro 2, y dice la protagonista, es increíble que un par de glándulas mamarias dominen a esta gente. Y eso es lo que hacen. Este par de glándulas mamarias vende cañón, y con el escote que trae, por eso lo ves el disco. Sí, claro. ¿A ti qué te parece este, este disquito, lo has escuchado, perlita, el de Fitcho Nostalgia? No, o sea, la verdad es que no, pero, o sea, en cuanto a imagen, la verdad es que sí está como muy bien cuidada la paleta de colores, y estoy completamente de acuerdo con ustedes, las glándulas mamarias venden bastante bien. No sé, o sea, no puedo decir como, no tengo como algún comentario acerca de la música de este disco, la verdad es que no, este sí no, no está en mi radar. Bueno, a lo que voy, es que, yo lo que quería decirles, es que de hecho, de la paleta de colores, este es el que vamos a ver más colorido de los que están en los cuatro primeros lugares, ¿no? Este es el disco que todavía incluye un poquito de blanco, incluye un poquito de rosa, los demás son bien dark, ahorita lo van a ver, están bastante oscurones, y bueno, aquellos que les gustan las teorías de la conspiración, y todas esas cosas, dicen que la industria de la música, colabora para el satanismo, y la pedofilia, y no sé qué tanta cosa, ahorita van a ver, ahorita van a ver, déjenme les, les comparto el siguiente, es que, déjenme lo encuentro, fíjense que este, este disco, pues obviamente dentro de las listas de, Spotify, está dentro de los más escuchados, o sea, caray, qué pasó aquí, me hizo un raro, permítanme, a ver, aquí está, bueno, el cuarto disco más escuchado del año pasado, fue este, que no es realmente del 2020, sino del 2019, de este muchachón, que formaba parte de One Direction, ¿no? Harry, Harry Styles, que se llama, ajá, Fine Line, se llama el disco, a ver, déjenme a ver, se los estoy tratando de compartir, no sale, ¿verdad? No, no se deja, a ver, espérame tantito, aquí está pasando algo raro, ya está, ya está, perfecto, perfecto, ah, Harry Styles, Harry Styles tiene una rola que me encanta, ¿cuál va? no, una rola, tiene una super rola, Harry Styles, híjole, a ver si, a ver si me puedo acordar con esta memoria, de, no, creo que no me voy a acordar, eh, no, no, pero Harry Styles tiene una rolita que me gusta, bueno, y este, bueno, esta, esta foto con, tomada con un ojo de pescado, ¿no? Así es, y una manita, una manita oscura, no, ¿verdad? Una manita descontrolita, ajá, una manita descontrolita, y ¿qué creen? Aquí van a aparecer los mismos elementos, y bueno, Perla que es diseñadora, le sabe más, otra vez aparece el rosa y el azul, ¿ya vieron? Es muy parecido en ese sentido. Es que en 2020, esos fueron los colores del año, o sea, el año pasado, esos fueron los colores que, que decidió Pantone utilizar para el 2020, entonces, por eso es que... A mi playera, mira. Sí, cuando totalmente 2020. Sí. Ahí está, ese es el disquito de Harry Styles, pero bueno, el que le sigue, el que le sigue se llama, Hollywood está sangrando, de un artista que la neta yo no conozco, que se llama Post Malone, ahí se los voy a compartir. Aquí ya empiezan los curones, aquí ya empiezan los dar, Sí, miren, es un cuate que está ahí como, en el umbral de una puerta, allá atrás se ve como, no sé, como en estas máquinas para extraer petróleo, y al lado suyo se ve un cadáver, se ve ahí una calaquita. Digo, según yo, bueno, tampoco soy, no sé mucho de Post Malone, pero según yo, es del género de trap, y, o sea, tuvo también como mucho éxito, pero creo que fue en 2019, que manejaba más colores, y como el estilo más vintage, en cuanto a visual, ¿no? En cuanto a temas gráficos, pero ahorita, en 2020 también yo me di cuenta, que muchos están yendo como a paletas muy oscuras, como a otra vez, como el grunge, como regresar al metal, por ejemplo, hay tendencias a... No te metas con el grunge, que no me acuerdo, ¿eh? Y ahí sí. No, yo soy fan del metal, yo soy amante, o sea, mis hermanos me dejaron una escuela de mucha apertura musical, entonces, metal, rock, clásicos, ochentas, noventas, y más, lo que quieran, yo lo escucho sin problema, pero visualmente se van reflejando mucho a estos, pues a estas tendencias como, de aparentar ser metaleros, o más rudos, o tener como este feeling más fuerte, cuando a lo mejor su estilo de música es otro, completamente diferente. Sí, o sea que, muchas veces, a lo que, según te estoy entendiendo, Pérlita, muchas veces la imagen de la portada del disco no empata realmente con la música que podemos escuchar, ¿no? Porque, o sea, yo la verdad no conozco a Post Malone, pero si yo vea esta portada, yo pensaría que es algo que tendría que ver incluso hasta con el thrash metal, ¿no? Incluso hasta con el death metal, ¿no? Sí. Pero es de un día como el thrash, o con una cosa así. La portada es como, es como muy de esta, esta película que se llama Underworld, o Inframundo, es como de vampiros, ¿no? Sí, como vampiros y la icons y toda la onda. Sí, sí, pues es que, pero bueno, es que, es que justamente has dado en el clavo, Jerry, porque el disco se llama Hollywood está sangrando. Ay. Entonces, pues sí, sí, viene muy al caso. Y bueno, vamos con... Oye, pero si el reggaetón está agacho, pues el thrash está tres veces espionado. Bueno, vamos con el disco que según la lista de Spotify fue el más reproducido en el 2020, que es este muchacho golpeado, que es lo que yo digo, si no sabes pelear, ¿para qué andas bronqueándote con medio mundo, ¿no? O sea, si no sabes meter las manos, ¿para qué andas provocando a la gente? The Weeknd. The Weeknd, ¿no? Que se llama justamente After Hours, que tú decías, platícale a Perlita, Wenger, ¿qué era el After Hours? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es eso, más que por el disco de The Weeknd. Fíjate que cuando éramos muy jóvenes, hace estos días, íbamos a... íbamos a... algunos... Ustedes les dicen hoy antros de perdición, nosotros les decíamos discotecs, entonces íbamos al News o a... o al Magic, y después de eso, había una fiesta en algún lugar, eso era el After, era el After, o sea, y abrían los lugares ya como a las 3 de la mañana, para que cuando salieras a las 3 de la mañana de la disco, porque ibas a la discoteca a bailar, pues ya te ibas al After Hours. Pero vaya, o sea... Digo, todavía aplica, bueno, ahorita en pandemia no, pero, o sea, las últimas veces que yo llegué a salir igual así como a antros o a bailar, todavía hay algunos Afters, literalmente lugares que abren a las 3, que te corren del disco del antro a las 3, y te vas a meter al otro para seguirla. Y que estaba más heavy, ¿no? En algunos casos sí está más heavy, pero pues bueno, o sea, nosotros, yo nunca lo hice, a mí me lo platicaron nada más, yo jamás ni fui al News, ni nada de eso, ni al After, pero nada, yo nunca fui. Ok, perfecto, te contaron. Muy bien, aquí nos pone Alejandro Navarrete, que todas estas portadas se le asemejan ciertos rituales de sociedades secretas, ay no, Dios guarde la hora, yo creo que no, yo espero que no, no, Dios guarde la hora, de este hombre todo sangrado ahí, y nos pone también Alejandro Navarrete, que Post Malone rules, a él sí le gusta Post Malone, y Pepe, mucho que ha dicho, dice que a lo mejor la canción que a ti te gusta, Jerry, es la de Sing of the Time, ¿será esa? Seguro que sí, seguro que sí, es que es una, tiene una bailadita muy, muy sabrosa este, este Harry, que sí está, está padre, pero quiero decirte una cosa, para mí que esta lista, y voy a ser un poco especulero, para mí que esta lista, está comprada, yo digo que está comprada, yo digo que esta lista está comprada, te voy a decir por qué, este año 2020, que acaba de terminar, una de las bandas más importantes, son dos bandas, hay dos agrupaciones, muy importantes de rock, que sacaron disco, y me parece una vulgaridad, que no estén en esta lista, el primero que sacó, el primero que sacaron, fue The Killers, y tienen de verdad, el disco que sacaron, a ver, te voy a decir cómo se llama, de principio a fin, Imploded the Mid-Age, de principio a fin, no tiene desperdicio alguno, el disco, es una joya de disco, es más, si me permiten, quisiera, por aquí lo tenía, una canción, el primer sencillo, que se lanzó, de este disco, fue por ahí de, mayo del año pasado, y, y que fue este, este, a ver, vamos a escuchar tantito, este disco, se, 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 se lanzó, se fue lanzando poco a poco, durante el año pasado, y fue el primer sencillo, este, y luego siguieron otros tres sencillos, y el disco, Imploded the Mid-Age, no tiene de verdad, desperdicio alguno, otros que también lanzaron disco, y que me parece, una, una, grosería, que no estén aquí, pero, mande, dale tantito, yo no escuché nada, tocan tantito, eh, que la toques, a ver, ahí te va, ahí va, a eso, ¿no? bueno, hasta ahí, porque si no nos pueden tirar a la transmisión, a mí, y ahora, ¿cómo regreso? ¿cómo quito esto? oye, oye, muy karatequito, ahora que está de moda toda la nostalgia, y Cobra Kai, me sonó mucho a karatequito, oye, ese es otro tema, que hay que, que hay que platicar, ampliamente, porque hay una, bueno, hay mucha indignación, pero vaya, otra de las bandas que lanzaron, ACDC, lanzó un súper discasazo, increíble, y no está, en esta lista, porque, nadie lo, no, aquí dice Alejandro, la verdad, ACDC, justamente está comenzando, ACDC, la canción, se llamó, eh, mmm, ¿cómo se llama la canción? Me voy a acordar, me voy a acordar, ahorita, cómo se llama la canción, de ACDC, pero es muy buena, o sea, el disco completo, está, no tiene desperdicio, y no está en la lista, y a mí me parece que, debió estar, el power up, el primer, el sencillo, fue Shoot in the Dark, déjamelo, busco, a ver, para que nos lo toques, a Perla y a mí, lo escuchemos, esta de Kidders, me gustó, suena bien, suena bien, es buenísimo el disco, bueno, de Kidders, oí, Bueno, hasta ahí. Un discazo, un discazo que no tiene desperdicio, a pesar, grabaron este disco a pesar de la muerte de uno de los miembros fundadores de ACDC y a pesar del problema que tiene Brian Johnson, el vocalista, en el oído con todo ello, bueno, pues grabaron un disco imperdible, maravilloso, espectacular, pero que tiene todo el sonido de ACDC. Entonces, esto ya es como para un poco más, para gente muy contemporánea, pero el de The Killers a mí me parece que el rock no ha muerto, me parece que es un rescate de la música hecha con la base y con la esencia del rock and roll de siempre. Entonces, me parece que el de The Killers debería de estar en esta lista, por eso creo que es una lista comprada. Ok, muy bien, ¿no? Sí, y fíjate que ese de The Killers debería conseguir porque me gustó. Muy bien, y bueno, la última, ya nada más, ya casi para terminar nuestra transmisión, es esta portada, que esta sí, le doy la razón a Alejandro Navarrete y a todos los demás que estaban diciendo, no hombre, todo eso de The Killers es pura música satánica, no vaya siendo, ¿no? Y miren nomás esta portada, que de hecho el nombre del disco no tiene nombre, ¿no? Son puras iniciales, vaya a saber si nos la están mentando, como dice mi mamá, o qué quiere decir, porque el disco se llama Y-H-L-U-M-D-L-G, The Bad Bunny, ¿no? Otra vez ahí está. Ese es el de Bad Bunny, ¿no? Ese es el de Bad Bunny, así se llama, es el título, pero no sé si alcanzan a ver la imagen, es un niño que va en el ciclito, tiene un ojo en el, tiene ahí como el tercer ojo, el ojo que todo lo ve, pero ¿ya vieron lo que está detrás? Un DeLorean. Hay un auto volador, pero se ven como desastres y catástrofes, ya ven que mucho tiempo han dicho que supuestamente en la música de las grandes masas dejan ahí mensajes clavados. Oigan, muchachos, ¿llevamos cuántos días? 14 días, está nevando como nunca en España, está este ruido del impeachment del señor Trump, está el tema del 20, del día 20 de enero, que es la conjunción con Urano, la toma de posición de Joe Biden y relajo que está haciendo, está este ruido que todo el mundo se está pasando a Signal y a Telegram para abandonar a WhatsApp, no, 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 van 14 días del 2021 y la verdad no pinta nada bien. Y luego me ponen esta portada y yo digo, como dicen en Cuba, ay Dios mío, ay Dios mío, lo que se nos espera, ¿eh, muchachos? Lo que se nos espera. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas las personas que nos estuvieron viendo. Espérame, espérame, espérame. Otro disco. Ah, pues échalo. Otro disco que me parece que no tiene desperdicio alguno, hay una mujer que en los 90 tenía una banda que se llamaba Moloco, que era un dueto que hacía house. Entonces, esta mujer, Rosine Murphy, lanzó este año 2020 un disco que se llama Full Length y que es de principio a fin una compilación de sonidos souls mezclados con funky en una base house que de verdad es espectacular. El disco, te digo, se llama Full Length y ella se llama Rosine Murphy y bueno, pues si lo pueden conseguir ahí también, pues hay que echarlo. Jenny Ben es otra de las mujeres que estuvo este año, lanzó un disco que se llama To Love Is To Live. Ella es ex vocalista de una banda que se llamaba The Savage y entre que se separó de la banda y cuando lanzó, antes de que lanzara su disco, por ahí no lo encontré aquí en YouTube, pero hay una canción, un cover que le hace a un clásico de Nanny Schnell, aparecido en el Downward Spider que se llama Closer. Entonces, búsquense la versión, háganse un favor y búsquense la versión de Jenny Beth con esta canción, esta versión de Closer. Y rápidamente, antes de acabar, muchas canciones, muchas canciones, mucha producción en el ámbito house, a mí que me encanta el house, bueno, pues les puedo decir que por ahí Paul Banks y muchos otros hicieron cosas de verdad maravillosas en la cuestión house. Infelizmente, pues no se destaca tanto en Spotify y sí en otras plataformas como SoundCloud. Échense un clavado y búsquense a gente de house que hace house y que hace cosas espectaculares. Muy bien, pues fíjate, justamente ahorita Espe Piedra nos está poniendo que, también le echamos un ojo a las producciones de Gorilas, de Taming Pala, esta gran, gran banda australiana buenísima. Ahí se están poniendo justamente Royceen Morphy y Jessie Ware y el disco se llama Royceen Machine. Ajá, Alejandro Navarrete dice, profesor Salvatore, ármate un grupo para recomendar música, la neta ya hace falta. Y también dice Espe Piedra, Jenny Bet. Pues muchísimas gracias. Perdita, ¿qué tal la pasaste? Fue muy dura la experiencia, ¿te la pasaste muy mal aquí con nosotros? No, 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 al contrario, súper divertido. Muy, muy interesantes los temas que tocamos. Y de verdad, otra vez les agradezco por la invitación, estuvo muy bueno. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar que viniste a engalarar este programa porque nosotros ya no sabíamos ni por dónde, este, cómo meterle el título a la transmisión en vivo, ¿no? Sobre todo Jerry, que estaba bien espantado. Y dice, Espe Piedra, el disco de Disclosure, salió en 2020, ¿no? Pues bueno, ahí está. Jerry, hermano, muchas gracias por empezar bien el año contigo aquí en Melomanía, oye. No, muchas gracias a ti, querido Salvatore. Rápidamente, Fede Ratas. Dije Paul Banks y lo ubiqué en el house. No, Paul Banks era, había tenido proyectos como Interpol y que, bueno, pues dejó a un lado Interpol y hoy hizo, este año hizo un EP con un grupo que se llamó The Walkman. Y este, no, perdóname, hicieron un, una banda que, no me acuerdo cómo se llama, pero que hicieron un buen disco, un buen EP y que ojalá que lo puedan encontrar. Paul Banks fue parte musical de Interpol en aquellos ayeres, a mediados de la década pasada, más o menos, si no me equivoco. ¡Qué buena banda! Y búsquense esta parte de la música de Paul Banks. Perfecto. Pues muy bien, pues no me queda más que agradecer a todas las personas que se conectaron. Y pues muchas gracias. No, no, al contrario. Un fuerte abrazo a ambos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Aquí también en los comentarios, sobre todo, Espe Piedra, Alejandro Navarrete, dejaron algunas de las otras propuestas que hay que escuchar. Y también yo, lo que les comentaba en un principio, recuerden que lo que comentamos aquí, pues es un título personal. Finalmente la música es un fenómeno muy personal. Hay géneros, artistas que a ti te encantan y no necesariamente por eso a otras personas les gustan. Y también tomar en cuenta que lo que hicimos aquí es la lista exclusivamente de Spotify, pero no vimos Amazon Music, no vimos Deezer, no vimos ninguna de las otras listas. Y ahí hay variaciones. Tidal tiene buenas listas porque Tidal también hizo listas por país. Y por ahí están las de Alemania, Portugal, Suecia. Y me parece también que hay que dar una buena revisada. Digo, Spotify es la plataforma más común, pero hay que ponerse un poquito también. Yo creo que Tidal hoy por hoy va a ser el nuevo Telegram. Porque adiós Spotify, hola Tidal. Francamente, tiene una calidad de audio superior y se escucha padrísimo Tidal. Y tiene buenas listas de producción. Sí, cómo no. Y aquí, por ejemplo, nos pone Edgar Grande. Vivan los Racounters. Uy, aquel proyecto de este muchachón, Jack White. Y también Wiser, que es su banda favorita. Saludos, dice Pepe Huicho. Saludos, dice Chia Flores. A los tres, muy buena charla. Den su lista, dice, por favor, aquí en los comentarios de la transmisión. Si pueden dejar alguna lista. La gente quiere que ustedes mismos también. Perla, Jerry, dejen allí el título de los discos, canciones que hay que escuchar. Buenas críticas, muy buenas bandas para mi Spotify. Bueno, sí, también aquí yo quiero hablar un poquito de esto que tú estás mencionando. Ahorita que todo el mundo se está pasando para Telegram y las demás empresas de mensajería, también hay que escuchar a las otras empresas que hacen streaming de música. Porque a veces nos ceñimos nada más a lo que está en boga, que es Spotify, que como tú dices, vuelve al mismo tema de las tendencias, ¿no? Entonces, hay que darnos, hoy que tenemos acceso a tantísima música, darnos la oportunidad de escuchar música de todas partes del mundo. Porque realmente la música, más allá de un arte, yo la considero medicina. Y créanme que ahorita el mundo lo que necesita es buena música para animarnos y sobre todo para buscar nuestras raíces más humanas. Y conectar con nuestras emociones, porque la música es vibra pura. Así que, Perlita, Jerry, les agradezco enormemente. Perlita, ¿te gustaría estar en otra transmisión con nosotros o ya no? Te caímos bien gordita, ¿verdad? No, 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 al contrario, al contrario. Si ustedes me invitan, yo encantada. Perfecto. Y bueno, también les encargo a ambos, porque aquí nos lo están pidiendo el público que nos está viendo, que si terminamos la transmisión, en los mismos comentarios de la misma, pueden dejar algunas más recomendaciones que quieran. Pues dejen todas las, una listita de unas cinco o seis cancioncitas, disquitos que hay que escuchar. Se los voy a agradecer muchísimo. Mi nombre es Salvador García. Oye, una cosa más. ¿Qué pasó, Mano? Una cosa más. Una cosa más. De la parte mexicana, yo quisiera retomar, ya no me voy a extender mucho, quisiera que retomaran a Camilo VII. Por favor, escuchen a Camilo VII. Es una super banda mexicana que tiene cosas increíblemente deliciosas. Y este 2020 sacaron un EP con cinco canciones y que ya venían de tener canciones de verdad deliciosas. Dense a Camilo VII. Muy buena su música. ¿Cómo no? A mí me encanta. Vamos a escuchar. Yo no te he dado chance de escuchar. Yo me quedé en el sexto, pero voy a escalar al VII. Escucha a Camilo VII, escúchalo. Ok. Son muy buenos, de verdad. Sí, aquí está poniendo Chío Flores. Dice, tal vez, Perlita, tenga una playlist con nombre que podamos ubicar en Spotify. Bueno, si tienes alguna, Perlita, ahí pónselas, ¿no? Ahorita en los comentarios. Por favor. La voy a buscar, voy a buscar. Porque tengo como un poco de todo. Entonces, este, voy a buscar unas cancioncitas decentes para recomendarlas. Y yo, y bueno, yo también les dejo con esta música tan bella de acá de mi rancho de Arabronx con empanadas de arroz, empanadas de arroz y de chocolate. Ahí ya es la hora de la papa. Entonces, también por si se les antoja. Dice, Omar Alejandro Jiménez, dice, saludos, muy buena charla. Y Alejandro Navarrete dice que sí, que por favor, dejen más recomendaciones aquí mismo en los comentarios. Y luego, les prometo, chicos, para todos los melómanos que siguen Melomanía, voy a hacer una charla más grande donde voy a invitar a muchas más personas para que cada quien aporte una banda que sea poco escuchada. En este primer ejercicio hablamos de los artistas que más se escuchan, pero también escuchemos de, también es padre encontrar propuestas de las bandas que a lo mejor, nada más conoces tú, ¿no? Es un artista que a lo mejor nada más escuchas tú y tiene siete reproducciones por ahí, pero que puede traer una propuesta interesante, ¿no? Mar Sandoval dice, los Death Thumbs, también sacó Discaso el año pasado. Ah, pues hay que checarlo. Y bueno, Alejandro Navarrete, le mando un fuerte abrazo. Ahora sí, nos despedimos. Pasen ustedes una excelente tarde y gracias por acompañarnos aquí en este programa de análisis y cotorreo que estuvo muy sabroso aquí en Melomanía. Hasta pronto, pásenla muy bien. Muchas gracias, cuídense mucho, cámbiense a Telegram. ¡Gracias! Gracias.